A pesar de no involucrar dos nombres gigantes en las 205 libras, históricamente hablando, el evento estelar de UFC 275 entre Jiri Prochaska y Glover Teixeira nos dio una de las mejores peleas que hemos visto en el año y probablemente una de las mejores peleas que hemos visto en la historia de la división dentro de UFC. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a estar hablando sobre las peleas principales que vimos el sábado en la noche en UFC 275. Bueno mi gente, bienvenidos a la previa oficial aquí en Hablemos MMA de UFC 275, un pay-per-view que se dio a cabo el sábado en la noche en Singapur, encabezado por dos peleas de título, una en la división de los hombres en las 205 libras que fue el evento estelar entre Prochaska y Teixeira y una pelea femenil en las 125 libras involucrando a la campeona Valentina Shevchenko y la retadora Tayla Santos. Entonces hablaremos de esas dos peleas, igualmente la otra pelea que vimos de las mujeres en las 115 libras entre Zhang Weili y Joanna Ionjechek. Y ya para terminar rápidamente a lo último, les voy a resaltar un par de resultados que me parecieron importantes y también especialmente como estamos acostumbrados aquí en el canal, vamos a darle un tiempito, un espacio a lo que es el talento latino que se vio también en esta cartelera. Entonces, como siempre, empecemos con el evento estelar. Vaya, qué pelea, qué pelea. Me esperaba algo así más o menos, pero no al grado de que lo vimos el sábado en la noche. Como lo dije en la intro, una pelea espectacular, una pelea caótica, dramática. Una de las mejores peleas de campeonato que hemos visto en la historia de las 205 libras dentro de UFC. La verdad que fue una pelea completamente increíble. Y bueno, Giri Prochaska se pone como nuevo campeón en la división, derrotando a Glover Teixeira vía sumisión Mataleón en el quinto round a los 4 minutos y 32 segundos. No me esperaba este resultado. Creo que muy pocos se lo esperaban. De pronto una decisión era también inesperado. Yo creo que lo más probable entrando al combate, la gente estaba pensando Glover Teixeira vía Grand & Pound. Hubo sumisión o Giri Prochaska vía knockout. De pronto decisión era algo relativamente improbable. Y aún más improbable ver a Giri Prochaska derrotar al brasilero vía sumisión. Entonces un resultado un poco sorprendente, ¿no? Bastante sorprendente. Yo creo que, como dije, muy pocas personas se esperaban. Y bueno, hablemos del combate en sí. Y luego ya hablamos de lo que el resultado significa para los dos peleadores y lo que puede seguir para los dos peleadores en el futuro. Entonces rápidamente hablamos del combate, ¿no? Una pelea que estaba bien competitiva. Yo veía a Glover Teixeira ganando, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Especialmente porque Giri Prochaska también tuvo momentos donde ocasionó muchísimo daño en el campeón. Y sabemos que daño, pues, es una prioridad o la prioridad en el criterio de juzgar una pelea acorde de las reglas. Para juzgar las peleas que los jueces tienen en mano para rendir sus puntajes, ¿no? Entonces, una pelea muy, muy cerrada. Pero ya vimos, y aquí voy a poner la cartelera oficial de los jueces. Vimos que Glover Teixeira efectivamente iba ganando el combate. Ganó el primer round, que me parece un round claro. Un round donde Giri Prochaska también tuvo bastante daño y se lució bien en lo que fue de pie. Pero me parece que un round muy cómodo de juzgar para Glover Teixeira. Prácticamente lo que vimos en ese primer asalto fue que Prochaska era el peleador más rápido. Se los había dicho yo. En esta... Déjenme hago un paréntesis bien rápido. En esta... En este pay-per-view, sí que anoté con todo. Sí que anoté con todo. Anoté no solo... Bueno, no con el ganador en el evento estelar, pero sí con el prognóstico y más o menos con lo que pensé que iba a pasar de acuerdo a la información que teníamos previo al evento, ¿no? Y bueno, se los había dicho. Muchas personas decían, Giri Prochaska le va a pasar por encima a Glover Teixeira. Le va a pasar por encima a Glover Teixeira. Y ese obviamente no fue el caso. Y esto exactamente fue donde... Lo que voy a explicar ahora fue exactamente lo que veía Glover Teixeira haciendo el combate. Y eso fue lo que lo puso en ventaja por varios rounds antes de la finalización, obviamente. Entonces, bueno. Cierro paréntesis. Entrando en el primer round, vimos obviamente, como había mencionado, que Giri Prochaska no necesariamente era el mejor striker, pero sí era el striker más veloz, más explosivo, con el mejor movimiento. Glover Teixeira tiene una técnica fenomenal y un poder en sus manos. El problema es que tiene 42 años de edad, los reflejos se le han disminuido. Igualmente con la velocidad. Entonces, pueda que sea igual o hasta mejor que Giri Prochaska de pie, pero esa velocidad en cuanto al striking, pues hace una diferencia gigante. Entonces, vimos que Giri Prochaska tenía esa ventaja de pie. Sin duda le estaba ganando a Glover Teixeira de pie, pero Glover Teixeira obviamente recurre a lo que esperábamos, que es el grappling, el control por encima y el ground and pound. Derriba a Giri Prochaska en ese primer asalto y le ocasiona bastante daño con ground and pound. Lo pone en posiciones muy, muy complicadas y lo empieza a fatigar. El segundo round prácticamente lo mismo. Vemos Prochaska lucirse de pie, tener sus momentos, pero lo más grande, lo más importante de ese round, lo más significativo, perdón, fue el control, los takedowns, la presión y el ground and pound que Teixeira le pone a Giri Prochaska. Creo que si no estoy mal en el segundo asalto es que Glover Teixeira casi a lo último, ya terminando, conecta con un codazo que le abre una cortada, pero feísima a Giri Prochaska, que si no fuera por el cutman en la esquina, de pronto hubieran parado ese combate, pero pudo cerrar o curar a lo mejor posible en ese momento esa cortada para que no fuera un problema a futuro. El tercer round, yo sí se lo di a Prochaska, vimos a Glover Teixeira tener éxito nuevamente, nuevamente de pie, perdón, en el suelo, pero aquí vimos un poco más de batalla de Giri Prochaska, que pudo reversar varias posiciones, que pudo quedar encima en varias posiciones y hasta intentar someter en algún punto con una llave de triángulo, de brazo, a Glover Teixeira. Obviamente no lo consigue, pero de todas maneras vimos un Giri Prochaska que por fin le empezaba a contestar de una manera mucho más grande a el campeón en el suelo. Y obviamente añades eso, más el daño que hizo de pie, ese round es un round fácil para Giri Prochaska, aunque Glover Teixeira lo haya terminado por encima pegándole a Grandin Pound, no era lo suficiente para rescatar lo que ya había perdido en minutos anteriores en el asalto. Entonces, todos los jueces estuvieron de acuerdo en los primeros dos asaltos, se los dieron a Glover Teixeira a 19, el tercero, dos de los jueces se lo dieron a Giri Prochaska a 19 y uno a 18 a favor de Giri Prochaska. El cuarto, este sí estuvo reñido, vimos un poco de todo, pero para mí me pareció que Glover Teixeira vuelve y lo gana nuevamente, los jueces oficialmente, dos le dieron 19 a Glover Teixeira, uno solo le dio un 19 en favor a Prochaska, pero sin duda un round muy muy competitivo donde los dos se dieron leña, me pareció que Glover Teixeira tuvo el más daño especialmente en el suelo, inclusive de pie ya Glover Teixeira estaban pensando alcanzar, eso es algo chistoso que me pareció el combate, o no chistoso pero interesante, vimos los roles reversarse, un poco. Al principio, Glover Teixeira obviamente teniendo éxito como se esperaba en la lucha, en el Grandin Pound, en el suelo, Giro Prochaska de pie, y mientras subían los rounds, cada vez se volvía más parejo y los roles se invertían un poco, Giro Prochaska de la nada empezó a tener éxito en el suelo, con Take Downs, con Grandin Pound, con sumisiones, o por lo menos intentando sumisiones, y del otro lado, Glover Teixeira empezó a tener éxito de pie, conectando con varias manos bien pesadas que tiene Glover, especialmente la derecha. Y bueno, entran al quinto round donde oficialmente Glover Teixeira estaba por arriba en las carteleras, 38-38 en una, un empate, 39-37 y 38-37 en favor a Glover Teixeira en las otras dos carteleras. Entonces, o se iba un empate a lo peor de Glover Teixeira o una victoria, pero, ya empezando el quinto round, vemos que Glover Teixeira entra con un ánimo increíble, le conecta un derechazo durísimo a Giro Prochaska que parecía que se iba a noquear, se va así bien groggy contra la jaula con las manos en el piso, mirando hacia el suelo, se veía muy mal. Y Glover Teixeira, y aquí me sorprende esto, alguien que tiene un mundo de experiencia, alguien que tiene una inteligencia de pelear excelente, y esto habla de qué tan desgastante y qué tan duro y qué tan brutal, mi gente, estuvo ese combate, comete un error un poco de principiante, creo que aprecio el riesgo que toma Glover, el riesgo de hacer algo grande, de ir a finalizar el combate y eso, pero no creo que es un riesgo que la esquina le hubiera avisado, le hubiera dado de consejo, no es un riesgo que se puede aconsejar. Va por una guillotina, ya está cansado, están pues empapados de sudor y sangre y se resbala, eso era que esperar. Se resbala, termina abajo, ahí pierde un poco de momento, de impulso, Jerry Prochaska hace un excelente trabajo por encima, ocasionando bastante daño, controlando, Lord Teixeira vuelve y encuentra una oportunidad para ponerse de pie y ahí otra vez Lord Teixeira atacando y atacando en el striking donde le está yendo muy bien en ese round. Luego consigue un takedown, está por encima de Jerry Prochaska, corre con la mala suerte que está pegado al octágono, recuerden, si esto fuera al centro del octágono o en un tatami de jiu-jitsu, esto nunca hubiera pasado, pero la jaula es un elemento en este caso y a veces se olvida de eso. Jerry Prochaska, esto no requiere mucha técnica, esto es simplemente física. Jerry Prochaska empuja con todo lo que tiene, con las dos piernas en la jaula, empuja y reversa la posición, no es una técnica, no es algo que pueden enseñar en jiu-jitsu, simplemente una oportunidad que existe debido a la jaula, claro, obviamente se puede entrenar, pero pues es algo que sin tener una pared no se logra, ¿no? entonces Jerry Prochaska puede conseguir reversar la posición, empieza a trabajar desde encima, Gloria Teixeira sobreviviendo, sobreviviendo, falta un minuto del combate, se está acabando el segundo, se están acabando los segundos, Gloria Teixeira parece que va a ir porque va ganando ese quinto round y por bastante, parece que va a ganar una decisión, pero comete el grave error de mostrar su espalda, creo que se confía un poco de que Jerry Prochaska no tiene los ganchos con las piernas, o sea, no tiene el back mount oficial, simplemente está en la posición tortuga, donde Gloria Teixeira está en sus manos y en sus rodillas y simplemente está Jerry Prochaska por encima y desde esa posición y se puede hacer, no se ve muy frecuente, pero se puede hacer, Jerry Prochaska mete el mataleón sin los hooks y aún así estaba tan profundo y Gloria Teixeira estaba tan cansado y tan desgastado que consigue el tap out cada seco inmediato con 28 segundos, mi gente, 28 segundos sobrando en el reloj, Gloria Teixeira pierde su título por 28 segundos y una mala decisión, igualmente no le puedo quitar el mérito a Jerry Prochaska, qué pelea, qué guerrero, qué soporte de daño que tomó, qué corazón y qué fe de todo el tiempo estar empujando hasta el último segundo, sin duda se merece esa victoria, pero bueno, esa fue la pelea y así se corona Jerry Prochaska como campeón hoy día de las 205 libras, entonces, eso fue el resumen prácticamente lo que vimos el sábado en la noche y ahora pues entremos a ver qué es lo que significa esta victoria para los dos peleadores y qué puede seguir para estos dos guerreros, entonces, aquí, empecemos con Gloria Teixeira el campeón que perdió el cinturón, aquí esto era una pelea muy importante, creo que, y espero que no, pero en años ya cuando esté retirado o bueno, no tiene que ser en mucho tiempo, porque ya con 42 años de edad, quién sabe si Gloria regrese o no, pero, esta va a ser un punto de su carrera que él yo creo que va a tener un poco de remordimiento, un poco de, o sea, va a tener un poco de pena, va a tener un poco de, men, si hubiera podido hacer algo diferente, men, si no hubiera ido por esa guillotina, men, si hubiera defendido el cuello un poco más temprano, hubiera sido un poquito más conservador, porque la verdad que estuvo a 28 segundos de defender su título con 42 años de edad, de seguir con el campeón, con el cinturón, no solo de eso, pero formar ya un legado, o sea, yo creo que esta pelea, no solo defender el título por primera vez, pero meterte, enfrentarte con un peleador tan joven, tan peligroso, y luego, como vimos el combate desarrollarse, o sea, el performance, el desempeño, más la victoria, eso hubiera sido algo pero enorme para Glover Teixeira, pero bueno, así sucedieron las cosas, vamos a ver qué le sigue, él después en las redes sociales pidió una revancha, inmediatamente, literalmente como una hora después, él no habló con los medios, obviamente una pelea muy desgastante, los dos peleadores se fueron directamente al hospital y no hablaron con los periodistas que estaban ahí presentes en Singapur, pero lo único que se escuchó de Glover fue revancha, Giri, revancha, y a mucha gente le quedó gustando eso, ¿por qué? porque fue una pelea muy cerrada, porque fue una de las mejores peleas de campeonato en las 205 libras que hemos visto en la historia de esa división dentro de UFC, una de las mejores peleas fáciles de este año, y bueno, creo que Glover Teixeira se ganó mucho respeto porque, por mí ya lo tenía, pero había gente que lo subestimaba, entró como no favorito a este combate, y bueno, vamos a ver qué le sigue, vamos a ver si UFC decide hacer una revancha entre estos dos, creo que pues sería una revancha que se vendería fácil, pero a la misma vez creo que UFC ya quiere pasar la página, sabe que Glover Teixeira con 42 años de edad no tiene mucho tiempo en su carrera, por más de que se haya visto excelente y quiera seguir peleando, y pues invertir lo que es recursos de marketing, recursos de promocionar, etcétera, todo eso, a un peleador que de pronto no va a estar mucho tiempo más dentro de la compañía, creo que UFC UFC prefiere que G. Prochaska se semente como campeón y vaya y busque otros contrincantes, ya que Glover Teixeira pues comprobó de que por lo menos en cuatro rounds fue el mejor peleador, ¿no? Entonces ahí veremos, ahí veremos, ahí es cuando la parte de deporte no se ve tanto en este deporte de las artes marciales mixtas y los deportes de combate, ese es un deporte slash negocio, ¿no? no es un deporte como el fútbol, ¿no? Si ganas estos puntos pase lo que pasa, si ganas los puntos pasas a primera o te relegan o pasas a Champions, a Europa League, etcétera, etcétera. No es algo ya definido, es algo que hay muchas decisiones y mucha política. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, sin duda no me molestaría una revancha para nada, pero sí sé que la pelea entre Anthony Smith y Ancalaev que creo que está supuesta a pasar bien pronto, los dos vienen de unas rachas increíbles y creo que el que gane de ese combate se merece, se merece una pelea, va a pasar el 30 de julio en el próximo pay-per-view de UFC 2, perdón, en dos pay-per-views porque el siguiente es 76, en UFC 2 77 el 30 de julio vamos a ver esa pelea, creo que el ganador de ahí se merece una pelea de título, vamos a ver si UFC va con el ganador de esa pelea o le dan la revancha inmediata a Glory to Share, sin duda una pelea increíble, pero toca decirlo y ser honestos, Glory por mérito en cuanto a prestigio no es que se merezca mucho o tenga mucho caso para una revancha fuera de que fue una pelea increíble y muy cerrada, a veces vemos a Anderson Silva que defendió el título 12 veces, lo pierde, brother, llevas 12 peleas como campeón, pase lo que pasa, si te hayan noqueado en el primer round, toma tu revancha inmediata, yo sé Aldo, hay varios que han sido bien dominantes, Glory pues esta apenas era su primera defensa de título, entonces eso sí lo perjudica un poco, si ya hubiera tenido 5 o 6 defensas, creo que de pronto tiene más caso para decir, hey no, espérese un momentico, contendiente número 1, aguántate, yo sigo, pero veremos, veremos, sin duda como dije una pelea espectacular, un gran desempeño de Glory to Share, creo que todo el mundo se quita el sombrero a ambos peleadores, y bueno, para Giri Prochaska, vamos a ver qué le sigue, como dije, esa revancha con Glory to Share es una posibilidad, yo creo que él también quisiera pasar la página, no sé, yo sé que él es un animal, pero no sé qué tantas personas quieran visitar otra vez una pelea tan dura, tan violenta, tan brutal, tan desgastante al cuerpo, yo sé que el perdedor obviamente tiene muchas razones por qué volver a hacer esa pelea, pero el ganador, Giri Prochaska, puede decir, hey yo ya lo finalicé, o sea, qué más tengo que hacer, otra finalización, supongamos que vaya y termine a Glory en el primer asalto, rápido, en la revancha, qué más le añade a su legado, qué más le añade a su récord, qué más le añade a esta trayectoria, obviamente sería una defensa de título más, una victoria más, más dinero, obviamente un chequecito como campeón, pero ya, o sea, él ya puede decir hoy día, puede decir, yo finalicé a Glory to Share y le quité el cinturón, o sea, una revancha no es que él le vaya a cambiar mucho el legado, ahora, si le gana a Magomed Anka Live o Anthony Smith el que gane esa pelea, pues ya suma otro contendiente más, otro estilo más que derrota, entonces sí tiene más que ganar de una pelea con un contrincante nuevo y pueda que, pueda no, es muy probable que pelee con el ganador de estos dos y no sea tan desgastante como la pelea de Glory to Share porque es que hay pocas peleas, hay pocos o pocas personas, pocos oponentes en la división que puedan hacer lo que Glory to Share hizo el sábado, lo que vimos fue histórico, o sea, el daño en cuanto a daño, fue una de las peleas con un daño más alto de la historia, o sea, esos dos terminaron bien, bien acabados, entonces, vamos a ver qué le sigue, pero veo que Jiri Prochaska, en mi opinión, va a querer otro nuevo rival y no visitar esa pelea con Glory to Share por ahora, de pronto, si Glory to Share vuelve y gana unas peleas y se pone en la línea como número uno, ahí sí veo una revancha, pero hoy día inmediata, no sé qué tanto la quiera Jiri, no sé qué tanto la quiera UFC, y bueno, creo que para Jiri Prochaska, en cuanto al desempeño, en sí, y ahorita voy a hablar de Glory otra vez, voy a regresar a Glory, para Jiri Prochaska, creo que esta victoria obviamente es fenomenal, pero es un poco alarmante, y lo digo, porque es un peleador joven con 29 años de edad, si no estoy mal, y un peleador que históricamente toma mucho, mucho, pero mucho daño, y claro, él tiene el aguante, la quijada, es joven, no lo han noqueado, la última vez que lo noquearon fue King Molo Aguado en el 2015, imagínense, esa fue su última derrota, sin duda, pues está en unas facultades tremendas, pero sabemos que el daño, tarde que temprano pasa a sus recibos, pasa a sus recibos, entonces, bien, te volviste campeón, nos diste una pelea espectacular, pero brother, creo que es alarmante ver este, esta tendencia de su estilo, que ya lo hemos visto en peleas anteriores, y decir, esto no es sostenible, o por lo menos por un largo tiempo, decir que Jiri Prochaska va a acercarse al récord de John Jones, no sé, y va a defender el título diez veces, pueda que sí, pero va a tener que cambiar su estilo bastante, porque diez de esas guerras, diez de cinco rounds así, no tiene, nadie en el mundo tiene eso de aguante, tarde o temprano esa jiquijada se va a romper y se va a ir, y cuando se vaya, ahí se le va a desbaratar todo el juego a Jiri Prochaska, porque mucho de su juego está basado en qué tan dura su quijada y qué tan duro es su aguante, eso toca decirlo, eso es una verdad, yo sé que hay muchos fans de Jiri Prochaska que me van a decir, no Dani, no sé qué, pero es verdad, esto no es sostenible, no nos podemos olvidar que venía de una pelea de la noche contra Dominic Reyes donde también dio paliza, o sea, tengo que ser bien claro, él también está dando paliza, pero también está tomando, va a tener que ponerse un poquito más inteligente y ajustar ciertas cositas para poder alargar su carrera más, porque si sigue peleando de esta manera, los días se le van a cortar, entonces ahí vamos a ver qué le sigue a Jiri Prochaska y cómo evoluciona, todavía un peleador muy joven que está buscando diferentes recursos como vimos, entrenó en Fight Ready con Henry Cejudo y es alguien que siempre está aprendiendo, entonces sí, claro, pueda que pueda hacer estos ajustes y cambiar ese estilo tan peligroso. Y bueno, regresando a Glover Teixeira rápidamente, algo que quería mencionar en cuanto a lo que aprendimos de este combate, así como mencioné lo que aprendimos de Jiri Prochaska, Glover Teixeira, brother, se los había advertido, yo ya sabía esto, pero yo había puesto en Twitter, yo pienso que Glover Teixeira va a ganar antes de la pelea, dije, me parece que la lucha de él, el control por encima, el ground and pound y la inteligencia, claro, va a tener sus momentos peligrosos, Jiri Prochaska es un peleador peligrosísimo, pero pienso que todo eso, combinado, con una gran quijada, dije yo, y un buen aguante físico, y unos buenos instintos, como se lo había dicho a Jorge Ebro en la previa, unos buenos instintos de sobrevivencia, eso le va a traer la victoria a Glover Teixeira, y muchas personas, Glover Teixeira, buena quijada, ¿de qué estás hablando, Dani? ¿No vieron la pelea de Thiago Santos? ¿Reciente? Thiago Santos le dio durísimo, claro, que lo tocó, lo puso groggy, porque Glover Teixeira es humano, ahora no estoy diciendo la mejor quijada de la historia de las artes marciales mixtas, eso yo creo que se lo dan a Max Holloway, pero que tiene Glover Teixeira una buena quijada, tiene una buena quijada, le han dado unos trama, casos en camino al título, y ha sobrevivido, ha podido sobrevivir, y ver cómo soluciona, y rescatar la pelea, y ganar la pelea, que lo pueden noquear, claro, pero Glover Teixeira tiene un aguante increíble, y lo comprobó contra G. Prochaska, no cualquiera toma ese nivel de daño, muy pocos mi gente, muy pocos, así que a pesar de 42 años de edad, vamos a ver qué tanto le quita esto de gasolina, qué tanto le quita de vida de carrera a Glover Teixeira, porque sin duda le quita algo, una paliza muy dura, pero no creo como uno, no creo quien pueda ver esa pelea y decir Glover Teixeira ya se tiene que retirar, de pronto por daño y por preservarse, sí, pero en cuanto a Glover Teixeira no tiene nada que dar a este deporte, ya está terminado, él no, Glover Teixeira fácilmente es uno de los mejores dos, tres del mundo hoy día, fácil, 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 no llegó al título por coincidencia, pero bueno, entonces con eso terminamos aquí el resumen del evento estelar, esos son mis pensamientos, mi análisis así de primerazas del evento, una pelea espectacular, espectacular, si tienes más preguntas sobre esto, esperen al miércoles al programa de Hablemos Live, ahí contestaré todas las preguntas que tengan, si quieren que elabore algo más sobre este combate, pero bueno, para no irnos de largas, ahora pasemos al evento co-estelar, mi gente, una pelea de campeonato entre dos mujeres muy, muy buenas, esta sí se fue a decisión, vimos a Valentina Shevchenko defender su título por séptima vez, derrotando a la brasilera Tayla Santos vía decisión dividida, 48-47, a favor de Shevchenko, 49-46 a favor de Shevchenko y 48-47 a favor de Tayla Santos y esta pelea sí trajo bastante controversia, bastante controversia y en varios sectores, varios aspectos de esta pelea, no sólo la decisión, entonces, comencemos con lo que se vio, el resumen de la pelea, para poder estar todos en el mismo punto y ahí ya elaboramos de qué significó el resultado, qué puede seguir para estas dos peleadoras y la controversia, entonces, lo que pasó así de primerasas y aquí voy a mostrar en unos segundos la tarjeta oficial de los jueces que UFC le manda a los periodistas, en el primer round vimos una pelea relativamente reñida de pie y vuelvo y lo digo, se los dije, se los dije, me hubiera gustado afirmarme un poquito más en esta posición porque sí, yo sentí algo, no es que sentía y ya ahorita voy a entrar en materia en esto, pero ya Valentina Shevchenko había mostrado ciertas carencias, pero se arma una invencibilidad alrededor de ella que mucha gente dice es intocable y a veces yo también caigo en ese error, pero no nos podemos olvidar de la pelea de Jennifer Maya y ahorita más adelante explico por qué esa pelea tiene importancia para analizar este combate y por qué pensaba que iba a ser mucho más cerrado de lo que mucha gente pensaba, pero bueno, el primer round vimos una pelea relativamente reñida de pie, obviamente las dos bien calculadas, bien cautelosas, así como estábamos acostumbrados de ver a Valentina Shevchenko, igualmente a Tayla Santos, pero Tayla Santos pues se sorprende, puede conseguir, bueno, no tanto un derribe, fue Shevchenko cerrando la distancia contra la jaula, intenta hacer un judo throw, los judo throws de ella son efectivos contra peleadoras no muy buenas, pero la verdad que la técnica en sí no es una técnica muy buena y ya más adelante les explico por qué, es algo que yo mismo entrenando en la lucha me decían, me advertían de esto, pero bueno, es algo que ella usa, nunca le ha costado mucho, en cuanto a, nunca le ha pasado recibos esta técnica, pero ya empezamos a ver que sí, porque ya se está enfrentando con una nueva generación, una nueva ola, como les explicaba en la previa y en Hablemos Live de la semana pasada, bueno, Shevchenko intenta un throw, termina en el suelo con Tayla Santos por encima, Tayla Santos pues le toma la espalda, sin duda gana ese round, gana ese round, de pie, no hubo mucha acción, no hubo mucho daño y en control, pues Tayla Santos tuvo una ventaja mucho más grande, el segundo round prácticamente fue lo mismo, pero esta vez fue Tayla Santos consiguiendo, de hecho, el derribe no fue tanto error de Valentina Shevchenko y pues se controla por encima, no hace mucho daño, pero tiene bastante, bastante tiempo de control, perdón, Valentina Shevchenko, lo interesante de ese round es que opuesto al primero donde ella simplemente estuvo sobreviviendo y esperando a que no la finalizaran de espalda, Valentina Shevchenko en este round estuvo en ataque, estuvo en ataque, intentó un arm bar, intentó un, ¿cómo se llama? un triángulo y encima de eso pues Tayla Santos no estuvo muy activa con lo que es el ground down pound, entonces se termina el round, entonces ahí es cuando los jueces y el criterio de los jueces es la prioridad siempre es daño, siempre es ofensiva, entonces sí, Santos tuvo el control, tuvo las mejores posiciones, pero quien estuvo atacando mejor fue, o quien estuvo intentando proponer el riesgo más grande, el peligro más grande, fue Shevchenko debido a las sumisiones que intentó, ¿no? Y bueno, entonces, aquí les muestro, estoy viendo unas estadísticas, esperen un segundo, entonces bueno, el primer round, las estadísticas, perdón, el segundo, Shevchenko tuvo siete golpeadas significativas, Tayla Santos solo cuatro, en cuanto a control, pues Tayla Santos tuvo una ventaja en cuanto a control, pero bueno, ahí es cuando se pone un poco raro juzgar un round, porque hay muchos que no siguen las reglas y de pronto le dan prioridad a lo que es el control, pero el control, claro que tiene que contar por algo y también se tiene que ver qué tan cerca estuvieron esas sumisiones, ¿no? Entonces bueno, se llega el tercer round y en ese segundo round es muy importante, hubo un cabezazo de parte de Valentina Shevchenko que le dio así al ojo derecho de Tayla Santos, fue completamente accidental, no fue intencional, fue en una combinación que las dos peleadoras se movieron hacia adelante y chocaron, desafortunadamente para Tayla Santos ella fue la que tuvo el daño más grande porque Valentina Shevchenko le dio con la frente, entonces todo bien con ella, pero Tayla Santos sí se le hinchó el ojo y sí se veía que le dolía mucho, ya después del combate el manager de ella le confirmó a nosotros en MMA Junkie que se rompió el hueso orbital del lado derecho, por eso se vio la hinchazón, apenas yo vi la hinchazón, eso fue lo primero que yo pensé. Bueno, entra al tercer round Tayla Santos sin duda viéndose muy bien, viéndose como ninguna otra contrincante se ha visto en 125 libras contra Shevchenko con un ojo súper hinchado, con una desventaja en esa área, pero en cuanto a energía, en cuanto a impulso, todo iba a favor o por lo menos se veía que iba a favor a la brasileña. El tercer round el tercer round entra Tayla Santos y también llega a tener un éxito, llega, perdón, el tercer round sí fue más, bien, estoy aquí viendo la cartelera de los jueces, el tercer round sí fue un poco más más competitivo también, en mi opinión lo ganó Tayla Santos, tuvo otra vez mucho éxito en lo que es el grappling, ya el cuarto y el quinto round yo creo que eso fue, o sea, el ojo ya le empezó a perjudicar bastante a Tayla Santos, vimos que la lucha o la ofensiva en la lucha bajó, el striking bajó porque obviamente no se podía arriesgar bastante y mandar puños sin saber qué es lo que venía por el lado derecho o por el lado izquierdo de Shevchenko, porque sería lo opuesto, y vimos a Shevchenko que ahí ella pues más o menos empezaba a descifrar a Tayla Santos, más Tayla Santos tenía esa desventaja y simplemente Shevchenko tuvo mucho más éxito de pie que Valentina Shevchenko y para mí ganó los rounds, facilito, el cuarto y el quinto, para mí el primero y el segundo se lo di a Tayla Santos, el tercero sí fue que estuvo medio reñido, se lo di a Tayla Santos también, yo tuve la pelea 48-47 juzgada para Tayla Santos, pero entiendo cómo el segundo y el tercer round pueden ir a favor a Shevchenko, ¿por qué? porque Shevchenko fue la que propuso más, fue la que ocasionó, fue la agresora, la que ocasionó más daño por decirlo así, pero yo pienso en mi opinión que el control tiene que valer por algo, pero si nos vamos por el criterio oficial, sí deja un campo, aunque muchas personas estén en desacuerdo, pero este es el criterio que le dan a los jueces para juzgar una pelea, o sea, no podemos debatir eso, eso es lo que existe, esas son las reglas del deporte y punto. Sí abre un espacio para que le den esos rounds a Valentina Shevchenko debido a que Valentina Shevchenko fue la agresora y probablemente la conectó más y ocasionó más daño, a pesar de que el control y la dominancia de Tayla Santos haya sido mucho más grande. Entonces, bueno, fue controversial, mucha gente vio a Valentina Shevchenko ganar, mucha gente también vio a Tayla Santos ganar, pero sin duda una pelea muy 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 reñida, una pelea donde por primera vez en una manera grande y significativa vimos carencias en el juego de Valentina Shevchenko, vimos un camino para contrincantes ganar, ganarle en el futuro a Shevchenko y esto no es noticia, mi gente, yo ya lo había dicho antes y yo desde la pelea de Jennifer Mada yo me quedé pensando, de hecho yo fui uno de los pocos que decía que Jessica Andrash tenía una gran posibilidad de ganarle a Valentina Shevchenko, estuve tremendamente equivocado, Shevchenko la destrozó rápidamente, pero eso fue después de ver la pelea contra Jennifer Maya donde Jennifer Maya controló y tuvo mucho éxito usando el grappling contra Shevchenko y mucha gente vio y dijo ah no, pues eso fue de pronto un error de Shevchenko pero no, vayan y vean ese round otra vez, Shevchenko no quería estar en esa posición, Shevchenko hizo todo lo posible para que no la derribaran y no la controlaran y aún así le pasó, creo que si tienes muy buen striking como el de Tala Santos de pronto no necesitas un striking a la par de Shevchenko pero por lo menos lo suficientemente bueno para que no te enojen y te manden a la luna, si llegas a tener eso más tienes el juego de lucha y control tienes un chance y hay un camino para ganarle a Valentina a Shevchenko y también el conocimiento en el piso no nos podemos olvidar que pues Juliana Peña intentó eso en las 135 libras con Shevchenko la derribó pero fue sometida por un armbar ahora Tala Santos es increíble en Jiu Jitsu entonces por eso sobrevive y puede evitar estos ataques de Shevchenko y controla la pelea y gana puntos entonces si hay un camino para ganarle a Shevchenko esto que Shevchenko es invencible en 125 libras se los digo nadie es invencible yo soy culpable como todos que a veces caemos en esa trampa de creer de que sí pero como se dice en Colombia a todo lechón le llega su noche buena y mientras pasan los años mientras pasan las defensas de título más conocimiento hay de ti más estrategias o más planes se hacen para derribarte entonces entra una defensa de título bueno la destruyeron a esta esto no funcionó entra otra peleadora esto le sirvió un poquito pero perdió entra otra bueno esto sabemos que sirvió un poquito esto no hay más conocimiento es más fácil de descifrarte y ya estamos llegando a ese punto donde las peleadoras los coaches los entrenadores los campamentos están viendo este tape están viendo estos videos de Shevchenko que ya hay muchos hay mucho conocimiento y están aprendiendo de cómo derrotarla todavía Shevchenko sigue la número uno obviamente retuvo su título sigue siendo la mejor peleadora yo pienso yo en 125 libras pero ya viene una ola como les había advertido en la previa de nuevas contrincantes que se la van a poner más difícil a Valentina Shevchenko y eso fue comprobado por Tyler Santos el sábado entonces veremos qué se hace Tyler Santos van camino a Brasil se va a hacer una cirugía va a estar un buen tiempo afuera por la quebrada de hueso de orbital quién sabe si sea la misma yo conozco a Josh Koshe que a George St. Pierre le hicieron eso y desde ahí la carrera de él completamente cambió esta puede ser una una lesión que le cambie la carrera a peleadoras ojalá que no sea el caso de Tyler Santos obviamente le deseo lo mejor a ella pero pues siendo realistas esto es grave esto no es cualquier lesióncita entonces veremos cómo se recupera Tyler Santos mentalmente que es súper importante igualmente físicamente pero bueno en cuanto a Shevchenko Tyler Santos sigue siendo contendiente top le van a dar una no pienso que aunque una revancha inmediata de pronto tiene mérito pero ella es retadora no sé si la van a hacer no sé si la vayan a hacer pero no me molestaría tampoco así como una revancha en el evento estelar pero no creo que tenga un caso muy fuerte pero bueno estoy seguro que va a pelear contra otras contrincantes top en la división y no necesita muchas victorias una larga racha para volver a una posición donde esté peleando por un título en cuanto a Valentina Shevchenko tengo que decir que esto hace las cosas un poco más interesante ¿por qué? si bien en la previa con Jorge Ebro cuando llegamos al tema de Valentina un poco no es que se baja el ánimo ni la emoción pero ya es un poco predecible por decirlo así esto añade un sazón impredecible a la categoría que uno ya empieza a decir hoy ¿quién más puede hacer eso? se acercó Tyler Santos y eso que con el con el cabezazo en el ojo que se había roto el hueso orbital si eso no hubiera pasado de pronto vemos a Tyler Santos ganar ese combate porque la veía yo con dolor y oye me quito el sombrero y respeto a Tyler Santos por pelear dos rounds con un hueso orbital roto quebrado contra una striker fenomenal porque ni siquiera ni siquiera le daban un puño y ella nada más estaba moviendo y se notaba que hacía se notaba que estaba en dolor así que pueda que si eso no hubiera pasado ese accidente Tyler Santos hubiera ganado el combate entonces hay dos controversias ahí eso la decisión igualmente con el doctor Tyler Santos dijo después del combate que veía dos Shevchenko que ese ojo estaba terrible y el doctor le dijo puedes ver y ella dijo si bueno sigue peleando por más de que queramos ver un combate por más de que queramos y Tyler Santos por más de que estaba cerca de derrotar a Valentina Shevchenko la salud es prioridad en todo de pronto aquí no le pasó nada grave a Tyler Santos pero con algo roto y si le hubieran dado una patada ahí bien dura pudo haber agravado eso pudo haber perdido un ojo quien sabe entonces a eso sí fue controversia ese combate por más de que Tyler Santos tenía algo bueno ahí probablemente se tuvo que haber detenido porque no estaba en condiciones para pelear ojalá que nada grave pase no creo ya hubiéramos sabido algo pero pero estaba el chance ahí pero bueno para Valentina Shevchenko pues se pone interesante la cosa y creo que pierde un poquito de poder para sus deseos de pelear en 135 libras porque si hubiera sido invencible y hubiera derrotado a Tyler Santos en segundos con facilidad uno dice chao vete de aquí ya no tienes nada que ver en 125 libras quien te va a ganar nadie ve y busca otro cinturón doble champ champ doble estatus de campeona ve y míete con un reto más duro porque aquí nadie te da la talla pero ese no fue el caso fue una pelea controversial que muchos piensan que Tyler Santos ganó entonces aquí esto yo creo que pierde un poquito de aire pierde un poquito de aire si fue una victoria si siete defensas de título consecutivas que es lo primordial o sea el resultado pero también el desempeño importa y aquí viendo esto uno dice bueno Juliana Peña por más de que Shashenko ya tenga una victoria pues Juliana Peña ya ha evolucionado y ha mejorado mucho también entonces se pone la cosa un poco más reñida y también uno se pone a ver a otras contrincantes de 125 y uno dice espérate un momento entonces veremos veremos que le sigue a Shashenko sin duda si ella quiere subir a 135 en mi opinión ya ha hecho lo suficiente siete defensas consecutivas la mayoría la gran mayoría siendo muy pero muy dominante pueda que el viaje a Singapur pueda que muchas cosas la hayan afectado y pueda que no haya estado al 100% pueda pero no creo creo que ya estas carencias Jennifer May había expuesto un poquito eso y Tyler Santos creo que vio ese round y mucho de su game plan fue basado en eso pero bueno veremos que le sigue a Shevchenko sin duda como les dije si se quedan 125 no me molesta para nada se está poniendo interesante la cosa en mi opinión después de haber visto esto si decide subir a 135 y si UFC le da permiso también no tengo ningún problema por más de que este desempeño no haya sido el mejor ¿por qué? porque ya tiene la calificación ya tiene el mérito ya tiene las siete defensas y bueno también en 135 pues hay peleas mucho más grandes toca decirlo así que en 125 por más de que una pelea con Alexa Grasso por el lado latino sea gigante sea muy interesante igual con la francesa Manon Fiorot pues una pelea de doble campeona campeona contra campeona así sea contra Amanda Núñez o Juliana Peña dependiendo quién gane ahorita en agosto pues obviamente va a ser mucho más grande obviamente va a ser mucho más grande entonces ahí veremos que le sigue a Valentina Shevchenko pero sin duda mi gente se está poniendo muy interesante las cosas en 125 libras de las mujeres bueno ahora pasando a las 115 libras y yo sé que estoy aquí alargándome un poco pero esta cartelera nos dio muchas historias muchos ángulos de qué hablar entonces mis disculpas mi gente pero hablando de esta pelea no una pelea de título pero probablemente como hablaba con Jorge Ebro en la previa justamente se podría decir que la pelea más esperada de la cartelera tenemos que tener en cuenta que pues entrando al evento Shevchenko contratarle a Santos para la gran mayoría si no toda la gente iba a ser una pelea otra defensa más de Shevchenko Jim Prochaska contra Gloria Teixeira pues no se sabía mucho qué esperar pero no se esperaba lo que se vio el sábado en la noche y Zhang Weili y Joanna Yonjechik pues tenía un antecedente histórico literalmente la mejor pelea en la historia de las mujeres en las artes marciales mixtas no solo UFC no solo 115 estamos hablando de todo el deporte esa fue la mejor pelea punto y bueno en esa pelea si vimos un resultado no controversial Zhang Weili derrota por segunda vez a Joanna Yonjechik via knockout un spinning backfist una un knockout espectacular probablemente por ahora el knockout del año dependiendo a quién le pregunten Molly McMahon también tuvo un excelente knockout pero el nivel de oposición que se enfrentó aquí Zhang Weili pues fue mucho más alto creo que eso importa en cuanto a elegir estas cosas y bueno fue un knockout que se dio a cabo en el segundo round a los 2 minutos y 28 segundos y bueno ya más adelante vamos a entrar sobre el retiro de Joanna Yonjechik simplemente mencionar eso un poquito si quiero hacer un video separado en esto porque creo que ella se merece un análisis más profundo y me gustaría darle sus respetos a su carrera en un video separado pero bueno vaya knockout de Zhang Weili se esperaba esto esto era lo que yo me imaginaba como les había dicho yo en la previa pensaba que Zhang Weili iba a ganar de pronto no de esta forma pero si veía una pelea menos competitiva que la primera ya que la primera Zhang Weili pues era una pelea ahora muy muy buena pero no tenía muchas herramientas en la lucha vemos que ha estado trabajando ya como por un año más o menos con Henry Cejudo en Arizona Henry Cejudo pues una medalla de oro olímpico en la lucha y vimos que pues no solo va y entrena porque hay muchas personas que van y entrenan y se exponen al conocimiento pero a la hora de pelear no lo usan o no aprenden Zhang Weili vimos luchar a Rosna Mayunes y vimos que ha estado mejorando mucho en lo que es la lucha entonces ese primer round con Giovanni Donjece fue espectacular cuando las dos estaban de pie muy reñido igualito a la primera pelea muy muy reñido Giovanni Donjece conectando de una manera hermosa igualmente Zhang Weili pero cuando Zhang Weili ya recurría a la lucha por más de que Giovanni Donjece tiene un derribo excelente y unos scrumbles muy buenos en el piso Zhang Weili simplemente era mejor simplemente era mejor era más potente podía conseguir los derribes conseguía posiciones dominantes y estaba dándole un ground and pound durísimo a Giovanni Donjece luego se paran ya al último round Giovanni Donjece termina con una combinación muy buena pero ese primer round lo gana Zhang Weili facilito ya entrando al segundo pues se ve una pelea de pie bien reñida pero cuando Zhang Weili recurre a la lucha pues ahí se le ve una ventaja y eso pues también ayuda a que su striking mejore porque entonces ya John Jeice se tiene que preocupar de los derribes y a veces cuando se pone mucha atención en los derribes en defender los derribes eso le quita atención al striking y eso hace que el striking de la oponente en este caso Zhang Weili fluya un poco más entonces bueno y en el transcurso de eso Giovanni Donjece pues le entra con una combinación relativamente agresiva creo que ella intenta hacer un counter y termina ella la que le hace en el counter Zhang Weili hace un sidekick de los que estamos acostumbrados de ver entonces termina una posición como así al lado entonces Giovanni Donjece intenta cerrar la distancia y ahí es cuando ella manda el hombro que está más cerca a John Jeice lo manda hacia adentro y da la giratoria y le da con el spinning backfist no en la quijada fue como como en la oreja y eso mandó a Giovanni Donjece así como como un tronco cara primero a lo que es el tatami a lo que es el suelo y si un knockout súper limpio no requirió grandan pound no requirió golpes extra para forzar al referee de tener ese combate entonces es un resultado muy muy limpio y bueno después de eso Giovanni Donjece anuncia su retiro del deporte va a cumplir 35 años de edad dice que quiere ser mamá que se quiere dedicar a negocios ya lleva 20 años peleando recuerden si apenas 10 años como profesional en las artes marciales mixtas pero ya lleva una carrera muy larga en lo que era el Muay Thai ella ya tenía ¿cuántas peleas? ella ya tenía ya les digo más de 31 peleas entonces ya lleva otros 9 años en lo que es competencias profesionales de Muay Thai entonces en total casi unos 20 años más de la mitad de su vida ya quiere cambiar la página como atleta 35 años de edad sigue siendo muy buena una de las mejores de 15 libras pero sí no creo que haya perdido tanto un paso no creo que haya tenido un bajón muy largo creo que más o menos Giovanna Donjece sigue siendo Giovanna Donjece lo que pasó y lo que terminó el reinado de ella fue que el nivel de la división subió entonces simplemente él alcanzó y eso es lo que pasa por lo general la mayoría de veces que los campeones pierden su título no es que tienen bajones aunque a veces pasa sino que la división los alcanza son peleadores que se destacan y pueden estar niveles por encima de divisiones pero tarde o que temprano la evolución del deporte es tan fuerte tan rápida que en algún punto te alcanza y te sobrepasa por eso los peleadores que pelean tras generaciones tipo un George St. Pierre que se mantiene campeón el mejor por mucho tiempo generación tras generación igual Valentina Shoshenko esos son los que son los mejores de todos los tiempos pero bueno se retira Giovanna Donjece así que felicidades a Giovanna Donjece me parece que todavía le falta peleas si quiere seguir peleando tiene las facultades para seguir peleando pero ya lo hizo todo tiene salud es algo que no muchos se van de este deporte teniendo entonces me parece un tiempo adecuado para retirarse me parecía adecuado y bueno con una derrota pues se le dificultaba pelear por un título y yo sé que ella siempre quiere ser campeona entonces si eso no no están las cartas pues para qué seguir peleando entonces felicidades a Giovanna Donjece por una excelente carrera esperen un video más tarde enfocado solo en el legado de ella vale para John Weilly pues ya sabemos que le sigue Dana White antes de esta pelea designó este combate como eliminatoria al título se sabe que John Weilly va a pelear con la campeona que hoy día es Carla Esparza me imagino que en algún punto este año no se sabe cuándo John Weilly puso ahí una oferta dijo hey por qué no peleamos en octubre se rumora que UFC va a regresar a Abu Dhabi entonces en ese caso por qué no hacer esa pelea en territorio neutral no es en Asia no es en Estados Unidos territorio neutral vamos peleemos octubre a Abu Dhabi todavía pues no ha dicho nada a Carla Esparza pero pues no le va a quedar de otra sino pelear con John Weilly porque eso ya prácticamente se pactó entonces esa es la siguiente pelea que podemos esperar para la China John Weilly que está mostrando un mejorío increíble el striking siempre ha sido bueno el poder siempre ha estado ahí si no preguntenle Andrade ella noqueó Andrade mucha gente se le olvidó pero así fue como se volvió campeona tiene experiencia es dura tiene durabilidad siempre es una excelente atleta y entra en muy buena forma explosiva buen cardio fuerte y lo que le faltaba era la lucha y hoy día pues con Henry Sejudo ha añadido un juego de lucha muy dominante con un grandamp muy dominante y se está volviendo una de las peleadoras me atrevería a decir que probablemente no si la peleadora más completa hoy día en las 115 libras tiene de todo ella te puede pelear en todas las áreas claro no es perfecta pero si es muy buena entonces veremos como le va contra Carla Esparza creo que entra como favorita no he visto ningunos prognósticos de alguna página de apuestas pero yo creo que muchas personas se sienten igual que la mejor peleadora en ese caso va a ser Shang Weilly vamos a ver como le va a Carla Esparza sin duda subestimada por muchos y hoy día es campeona entonces ahí veremos entonces con eso concluye mi análisis mi gente un poco largo yo sé de las tres peleas principales de UFC 275 ahora rápidamente para terminar les quiero resaltar un par de desempeños que me me llamaron la atención un par de desempeños importantes para el lado hispano y el lado latino bueno antes de eso les quiero recordar hubiera dicho yo esto de primerasas porque es parte de la información general de la cartelera pero los bonos de la noche que son 50 mil dólares que le dan a tres bueno dan tres bonos pelea de la noche que suba a dos peleadores y dos bonos de desempeño de la noche hicieron una excepción en este caso dieron pelea de la noche pero también le dieron bonos de 50 mil dólares por desempeño de la noche a todos los que finalizaron entonces todos los que consiguieron finalizaciones se llevaron 50 mil dólares de más y bueno rápidamente unos desempeños que me llamaron la atención antes de que entrara Johan Jacek y Jan Weili al octágono peleó Jake Matthews contra Andre Fialio un portugués muy bueno con mucho poder Jake Matthews un peleador que por mucho tiempo tenía mucha promesa porque entró a UFC jovencítico imagínense hoy día apenas tiene 25 27 años de edad pero estaba peleando dentro de UFC desde el 2014 entonces ya ya va para 10 años imagínense entró a UFC cuando tenía como 19 y tuvo muy buenas victorias ganó sus dos primeros combates sometiendo a Dan Sean Johnson a Wagner Rocha que es un Jiu Jitsu excelente pierde contra James Big gana otros dos tenía mucha promesa pero después de ahí empezó a tener derrotas y eran más las victorias que las derrotas pero las derrotas eran derrotas claves porque ganaba varias peleas le daban un paso hacia adelante ok ya estás listo para un paso y cuando le daban ese nivel alto de oponente o un paso más allá un tipo un Kevin Lee un James Big un Anthony Rocco Martin un Sean Brady cuando le daban ese paso de más siempre decepcionaba entonces ya nos estábamos empezando a olvidar de ese gran prospecto y decir brother los años te siguen sumando vemos que estás atascado y no le puedes ganar a oponentes de cierto nivel no vemos mucha evolución en tu juego que pasó con esa gran promesa y Jake Matthews ganándole a Andre Fialio pues que no es un Sean Brady que no es un Kevin Lee pero es un peleador muy bueno y de la manera de que lo haces lo importante creo que estamos viendo por fin el potencial o por lo menos Jake Matthews romper eso que lo estaba frenando y estar alcanzando un nivel nuevo a su juego eso espero porque sin duda es un peleador que tiene mucho que ofrecer y hoy día se vio muy bien pueda que Jake Matthews esta sea la pelea donde como se diría en inglés turns the corner cuando da la vuelta a la esquina y más o menos concuerda con la edad Chito Vera 28 Rando Moreno 28 más o menos a esta edad a los 27 28 29 y el 29 30 31 es el prime a esta edad es cuando vemos un cambio cuando vemos los peleadores encontrar otro cambio en la caja de sus juegos entonces pueda que sí entonces ojo ojo ahí con Jake Matthews otro desempeño Jack de la Madelena consiguió un knockout técnico sobre Ransom Amiv Ramazan Amiv un knockout espectacular Jack de la Madelena es un prospecto bueno mucha gente piensa que va para grandes cosas y se vio muy bien entonces ojo con él y bueno pasando al lado hispano en las preliminares vimos dos victorias para dos peleadoras hispanas a Silvana Gómez Juárez derrotar a Liang Na vía knockout en el primer round un knockout que fue un derechazo pero espectacular y luego una combinación para terminar ahí la secuencia un knockout espectacular Silvana Gómez Juárez se lució muy muy bien la verdad que necesitaba esta pelea no tenía ninguna victoria dentro de UFC dos derrotas consecutivas contra Lupita Godínez Vanessa Demopoulos pues ya con 37 años de edad había hecho historia como la primera argentina dentro de UFC pero no había conseguido una victoria esta victoria no solo es la primera argentina en llegar a UFC pero la primera mujer argentina en conseguir una victoria dentro de UFC entonces una victoria histórica para Silvana Gómez Juárez felicidades un gran desempeño sin duda salvó su carrera de UFC y creo creo no podemos esperar más peleas de la malvada dentro de UFC y ojalá que siga ganando para dejar esa mala racha atrás y poder posicionar su carrera un poco más certera un poco más a salvo pero sin duda gran gran victoria de Silvana Gómez Juárez y otra peleadora que también hizo historia para su propio país Jocelyn Edwards la panameña que se había convertido en la primera mujer panameña en competir en UFC también la primera en ganar un combate dentro de UFC ella había ganado su debut en corto aviso en enero del 2021 ganándole a Wu Yanan vía decisión luego toma una pelea de corto aviso creo que a la semana o dos semanas contra Carol Rosa pierde vía decisión luego regresa en octubre del año pasado esto sí con un campamento completo pierde contra Jessica Rose Clark y luego se enfrentaba hoy día contra Ramona Pascual en 145 libras no 135 esta fue una categoría de más y pues este la panameña aquí Jocelyn Edwards pues no estaba en una posición tan difícil como Silvana Juárez ya que pues tenía una victoria pero de todas maneras dos derrotas consecutivas uno nunca sabe qué puede significar eso dentro de UFC de pronto tres serían chao pero consigue una victoria una decisión le gana a Ramona Pascual una pelea muy muy competitiva donde hubo unos momentos que parecía que le iban a finalizar porque le habían conectado con unos golpes al estómago durísimo que le habían dejado sin aire pero la panameña se puede recuperar y rescata la pelea consiguiendo una victoria vía decisión así que felicidades los latinos les fue muy bien y si contamos a Valentina Shoshenko como una adoptiva peruana pues 3 y 0 les fueron los hispanos bueno mi gente con eso termino el resumen de UFC 275 por favor si les gustó este video denle un like igualmente suscríbanse si son nuevos bienvenidos esta semana tengo dos entrevistas que van a salir con Irene Aldana y también con Super Mel y Melissa Martínez que firmó con UFC entonces ya están grabadas esas entrevistas las voy a sacar en el transcurso de la semana entonces ahí atentos igualmente con otros contenidos que van a estar saliendo como siempre ahí están todas las plataformas de podcast Spotify Google Podcast Apple Podcast vayan y se suscriben si quieren este mismo contenido en audio un poco más portátil igualmente por favor déjenme un review en Apple Podcast o Spotify o ambos si se sienten muy amables porque me ayuda muchísimo vale me pueden seguir a mí en todas las redes sociales en arroba Dani Segura TV Instagram Facebook y Twitter me hice recientemente el compromiso porque grande de mi trabajo es en inglés debido a MMA Junkie pero me he hecho una promesa un pacto de que voy a empezar a tuitear más en español porque ya muchos me lo están pidiendo y yo sé que hace falta un poco entonces síganme síganme ya voy a tener más contenido en español ahí en Twitter entonces síganme en arroba Dani Segura TV bueno se les quiere mucho disfruten lo que queda del fin de semana y nos vemos pronto chao